Les pregunto, numeralza, ¿qué largo win? ¿Es Linda Caicedo la mejor de la historia de nuestro país? ¿Va camino a ser? Sí, sí. Todavía no. Tiene 17 años, matador. 17 años, sí. ¿Todavía no? Sí, no, no, apuremos. O sea, ¿va camino? ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? Es que, ¿sabes qué? Me hace acordar esa misma pregunta. Johnny Montaño. Exacto. Eso puede pasar. O sea, cuando tenía 16 años y 17 años, Johnny Montaño va a ser el mejor jugador de la historia. ¿Quién es hoy? O Juan Pablo Pino. Juan Pablo Pino, la desconciencia de esa edad. Totalmente de esa edad. ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? ¿Quién es hoy? Fútbol femenino, yo creo que Lacey Santos o Yoreli Rincón están con una carrera más consolidada. Lamentablemente no disfrutamos hoy a Yoreli en la selección mayor, pero pues Lacey sí está. Está jugando en fútbol italiano, en Inter, en Sampdoria, Lacey Santos Atlético de Madrid. Pero Linda, si sigue así, va a ser la mejor de la historia y lejos. Para ustedes, numeral saque largo win. En cuál es el mejor jugador en la historia de este país y cuál es la mejor jugadora. ¿Cierto? ¿Cuál es la mejor jugadora? Puede ser Yoreli Rincón, Lacey Santos, Cata Uzme. Le dirías a Natalia Gaitán, que sin ser jugadora de ataque, compite. Numeral saque largo win.